Primer vistazo a la exploración y el combate del amanecer del Ragnarok de Assassin's Creed Valhalla. Ubisoft abrió la presentación mostrando algunas zonas del reino enano de Svartalfeima, que posee diferentes biomas y cuyo horizonte está constantemente acompañado con las ramas de League Brasil. El gameplay también muestra algunos interiores y unos minutos de la campaña, que giran en torno a Odín y su lucha contra Surtr, los Jotnars y Muspels. No obstante, el combate y el sigilo fueron los apartados en los que Ubisoft hizo más hincapié. El amanecer del Ragnarok trae consigo nuevas posibilidades a la hora de movernos por el mapa y enfrentar los diferentes desafíos. Las nuevas armas con runas y habilidades proporcionarán más variedad al combate, y la posibilidad de convertirnos en cuervo y atacar desde los cielos, por ejemplo, abre el abanico para los ataques sigilosos. La mecánica estrella de la expansión llega como un poder del propio Odín. Absorber la esencia de los enemigos caídos para obtener hasta tres beneficios, por ejemplo, mimetizarnos con los enemigos, volar y usar a los caídos como aliados temporales. Esto es todo lo que Ubisoft mostró a lo largo de su presentación. Es importante señalar que el amanecer del Ragnarok esconde muchos más secretos para todos los apartados. A lo largo de nuestra aventura por este reino podremos encontrar nuevas armas, habilidades, lugares conocidos y mucho más. Si te has quedado con ganas más, te recuerdo que en diciembre de 2021 publicamos una buena cantidad de detalles de la expansión. Assassin's Creed Valhalla. El amanecer del Ragnarok se lanzará el 10 de marzo de 2022 como parte del año 2 del videojuego.